Yo estaba entre mi rosales, mi cuatio y mi reja viviendo un querer Bordando tus iniciales, soñando despierta con ser tu mujer Mi vieja me lo decía, muchacha ese hombre me duele a charlar Mas yo un rato seguía, contigo en las redes de aquel loco afán Pero el tiempo le dio la razón a la madre de mi corazón Ay, que con estos ojitos negros, que se ha de comer la tierra Ay, mares, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona Que en el acento y guerra, tiene un cuchillo por ti Pa' que más tormenta, pa' que más dolor Quédame el lobito con estos ojitos Ay, mares del alma, con estos ojitos Que lo he visto yo Si yo voy a volvérmelo, pues no me conformo por este sufrir De ver tan pobre es mi voz, que ni un solo beso me ha criado de ti La luna en mi celosía, alumbra el escondro de mi corazón Me da la clara perdía, un lleno a paso, tu recalero Que veneno, me diste a beber, que quisiera probarlo otra vez Ay, que con estos ojitos negros, que se ha de comer la tierra Ay, mares, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona Que en el acento y guerra, que en el acento y guerra Y es un cuchillo por ti Pa' que más tormenta, pa' que más dolor Que en el acento y guerra, que más dolor Que la melodía con estos ojitos Ay, mares del alma, con estos ojitos Que, que lo ha dicho yo Ay, mares del alma, con estos ojitos Ay, mares del alma, con estos ojitos